Málaga la marinera Návegas mi compañera Málaga, Málaga te está esperando, Málaga, Málaga te está esperando Návegas que estoy rezando, una salve marinera Málaga ni más que una, la que está en la y todo el mar La que le dice la luna, la que le dice la luna, Málaga que acaba esta Málaga novia bonita, novia de, novia de los marineros Málaga novia bonita, novia de, novia de los marineros Novia de, novia de los marineros A mi el sentio me lo pida, ay Málaga que te quiero Eres rosa primorosa de jardín, de jardín de la alegría De jardín, de jardín de la alegría Eres la flor más hermosa de toda mi Andalucía Málaga novia bonita, Málaga novia bonita, la que está en la y todo el mar Málaga novia bonita, la que le dice la luna, Málaga que guapa esta Málaga sol y alegría, Málaga, Málaga siempre cantando Málaga, sol y alegría, Málaga, Málaga siempre cantando Málaga, Málaga siempre cantando Málaga va caminando, con la luz de un nuevo día Eres mar y serranía, eres flor, eres flor del mes de mayo Eres flor, eres flor del mes de mayo La grupa de mi caballo, te lleva de rompería Málaga no hay más que luna, la que está en la y todo el mar La que le dice la luna, la que le dice la luna Málaga que guapa está Málaga tiene un sendero cuajay, cuajayito de amapora Málaga tiene un sendero cuajay, cuajayito de amapora Cuajay, cuajayito de amapora Pa' que pase la señora con todos sus rocieros Y esos rezos marismeños, bandere, banderecito un amigo Bandere, banderecito un amigo Se llama Jesús cautivo, padre de los malagueños Málaga no hay más que luna, la que está en la y todo el mar La que le dice la luna, la que le dice la luna Málaga que guapa está Málaga no hay más que luna, la que está en la y todo el mar La que le dice la luna, la que le dice la luna